Yo estaba a oscuras en un lugar, en el que se dice que a gustos está. Muchos lloran al salir de este lugar, pero yo no, yo no lloré, quería ver a mis papás. Cuando mi madre me dio, no pudo evitar sentirse mal, tanto era su amor. El que ahora brilla más, que supo que no era muñeca para jugar, temía no, puede hacerme grande y fuerte. Y mi papá, a pesar, soportaba ver sangre, se acercó y me cogió, fue el primero en cogerme. Y aunque sé que eres bueno, de todo corazón, y aunque sé que puede ser, que piensas que no te quiero. Quiero que me comprendas, y que sepas lo que te quiero. Mis piernas, patitas eran, mi peso, igual una Coca-Cola. Ya tenía dos meses, me puse a rodar, por el sofá no podía parar. Quería jugar, quería jugar, me caí, tu sonrisa se borró. No parabas de mirarme, el pánico cobró la forma de tu cara. Luego viste, que no me pasó nada, y una sonrisa de este, tu alma revivió. No me ves, lo has conseguido, soy grande y fuerte, mi amor. Yo estaba a oscuras en un lugar, en que se dice que a gusto se está. Muchos lloran salir de este lugar, pero yo no, yo no lloré. Quería ver a mis papás. Cuando mi madre me vio, no pudo evitar sentirse mal. Tanto era su amor, que ahora brilla más. Con más impulso que nunca, el creciente va.